¿Break? Nada, nada. Sí, hombre, sí. Bueno, pues sí, hombre, sí. Son versiones arrebatadas de temas que no te suenan. Son tres integrantes, ex-integrantes del Grupo Malagueño Perrocal. Uno más uno que recogieron en la calle, José Dani. Versiones de un dibujo imposible, donde no caben ni tango, ni indie, ni pop, ni canciones de autor ni folclore. Sin embargo, ahí está. Los integrantes de otras formaciones, como Circuí, Chiveca y Moloculo, Dani, Javi, Pablo y Maca, se reúnen a veces al año para sellar su amistad y llenar bares con amigos y familiares, y hoy llenan este castillo. Daniel Castillo, mira cómo se llama, traductor de profesión y no obstante, músico aficionado y autodidacta, se ha dejado ver guitarra en triste y cantando sus canciones favoritas desde aquel embarazo de su día que le salió Bicotillo. En los últimos años no ha perdido oportunidad de tocar en cualquier bar, plaza, rincón o Málaga, donde se haga música, ya sea en solitario o acompañado de músicos de verdad. Pablo Perrocal es maestro de música en Olvera, donde además toca con el Grupo de Rock Progresivo Chiveca. Pablo Perrocal, ganador en el 2019 del concurso musical del Rebufes, de la localidad de Trebufes. En el que hace cinco años formó parte de la Orquesta de Cámara Concierto Málaga, con la que tocó por toda Andalucía y Turquía. Macarena Vega, también maestra de música, aunque en la ciudad de Valencia es cantante de emocisísimas cosas, ya veréis, capaz de emocionar a cualquiera de ustedes. En sus comienzos fue integrante del grupo Alquimia y la formación folclórica Cine 10, con la que ofreció conciertos en diversos lugares de España. La actualidad actúa en el Grupo Valenciano Molón. Ya acabo, no? Ya, ya, ya. Vale, Javier Perrocal, aunque en sí hombre sí toca mayormente el bajo, es un guitarrista con una formación sólida tanto clásica como jazzística. En sus años más jóvenes, premio de honor, fin de carrera y en la actualidad profesor de guitarra en el Conservatorio Martín Tellado. Se dedicó a explorar otras músicas ya desde su época de estudiante. Primero en Perrocal con la música del mundo, más tarde en el diánsico de distintas formaciones como lo dijo de Antonio Sánchez, y no ha abandonado el mundo clásico ya que sigue dando recitales en distintos escenarios de Málaga. A los cuatro componentes de sí hombre sí le une una amistad de años y un profundo amor a la música, que los impulsa a buscarse para tocar juntos a la más mínima oportunidad. Hoy Alcud les quiere dar la bienvenida, la gracia a Dani por dejarse engañar, y les deseamos de todo corazón que se sientan en casa, que este también es su castillo. Y en cuanto monte, le daremos un fuerte aplauso. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.